Música 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 Se nota, güey? Si, güey Pura mierda Del interior de la caja de gato Puro conservantes Pura caca de gato Pura arena de gato Esto es lo que uno toma así No tome, no tome más gato Prefiera bodega 1 Bodega 1 Y fuimos a esos porros Corte Corte ¿Algun comentario para el gato? Gato Eso es lo que tiene dentro Tiene que ser en el comentario cuando esté curado El gato Un buen vino chileno Pero se tiene que consumir en botella La caja es abierta Si va puro Si BOOM Haciendo la previa PREVIO CHIBERA 2013 2012 Haciendo la previa Haciendo la previa Haciendo la previa VIEJO Haciendo la previa